Sí, normalmente a las 12 ya vienen a buscar, a alguno 11 y media, pero normalmente a las 12. Y los preparativos se realizan desde tres semanas antes ya. ¿Lavando las heridas? No, lavando todas las cosas, las patas, porque, perdón, pero se me empañan los lentes. Entonces, las patas normalmente nosotros las lavamos, las sacamos todos los residuos que tenga y pasamos con agua hervida. Para después, llegado el momento, poner acá. Y después todo el preparativo, los cortes de todas las verduras y todo impecable. Y hacemos, nos lleva normalmente tres días los cortes de todas las cosas y los preparativos para llegar al momento a cocinar. Estamos desde las 4 de la mañana, haciendo el fuego, más después de toda la lluvia que hubo. Y para las 11 y media más o menos ya tenemos listo. ¿Cuáles son los precios del ocro? Vemos que van a ser empanadas también. Sí. El ocro, 150 pesos la porción. Y las empanadas tenemos 250 las de pollo y 300 las de carne. La carne es una fortuna. Decime la dirección donde pueden venir a buscar. Santa Catarina, 1832. La mayoría son clientela, algunos que ya tengo pedido y otros que ya nos conocen y vienen directamente. Pero ya les digo, hace 30 años que estamos haciendo el ocro toda la fecha patria. Estamos escuchando el chamamé fundamental también para esta fecha. Por clore normalmente ponemos, pero no sé si digo chamamé. Nos gusta, así que... ¿Cuál es el secreto de este locro? Genuino, no ponemos nada artificial. Todo, todo lo más original posible. Al cocinero, ¿cómo va la preparación? De las cuatro le estamos dando que no falte nada y que no se pegue. No hay ningún ingrediente como para espesar el locro. Simplemente toda la espesura que lleva es de las verduras que se le va poniendo. Cada tiene todo el tiempo para que todos puedan disfrutar al mediodía del locro. La gente ya que nos conoce ya vienen y buscan nomás. Hacerlo con amor es fundamental también. Exactamente eso. Para poder juntar un poco de plata tuvimos que hacer un poco de locro. Yo casi siempre la fiesta patria hago, solo la fiesta patria porque no puedo otro día porque trabajo. Y entonces lo que lleva es... Yo ya hiervo ya, el garrón y el mondongo hiervo aparte. El maíz dejo en remojo y todas las verduras corto a la noche. En bolso, todo para poder traer hasta acá. Todo en bolsita. Y siete kilos de locro tiene eso. Es una olla para doscientas personas más o menos. ¿Desde qué hora están? Desde las cuatro de la mañana. Encima esa noche ya no duermo. Me levanto a las una porque hago empanadas y sopa paraguaya. No es solamente el locro. Ya estoy experta en eso ya. Entonces ya me dedico a hacer las comidas para vender. ¿Cómo viene la porción del locro? ¿El precio, las empanadas y demás? Las empanadas le vendemos a trescientos y el locro vendemos a doscientos. Vendíamos a ciento cincuenta, pero ahora alzamos más porque demasiado caro están las cosas. Las verduras, todo subió los precios. Y la carne ni les cuento. Entonces, y la sopa paraguaya está a setenta pesos la porción. ¿Me recuerda el lugar donde pueden venir a retirar? Acá en Urquiza y San Martín. Ya la parrilla también está al lado, así que... Esta parrilla hace años que están. Y a ellos yo le hago la empanada, todo casera. Le hago las tapitas caseras también. Y por eso se vende mucho porque a la gente le gustan las cosas que se hacen caseras. Y tú que no llevas mucho ingrediente que le ponen para que no quede viejo, ¿viste? Tenemos esa opción para la gente. Hoy un día especial y feliz día de la patria para todos. Tenemos pollo, tenemos cerdo, costilla de vaca. Empanada, sopa paraguaya. ¿Cómo vienen los precios? Bueno, tenemos el mismo precio de siempre. El precio de la carne tenemos a seiscientos cincuenta. El pollo tres ochenta. Después el chorizo tenemos treinta pesos. Baratito, económico. La sopa y las empanadas, ¿cómo vienen? Setenta pesos la porción, las empanadas están trescientos las docenas. Recordame la ubicación para la gente. Y acá estamos en San Martín y Urquiza. Viernes, sábado y domingo y los feriados. ¿Hasta qué hora se pueden acercar? Y estamos a partir de las once, que ya está la parrilla hecha, hasta las una y media, dos de la tarde aproximadamente. Hacemos delivery también. Antes de las once tienen que hacer los pedidos y ahí llevamos. Cuando sale ya se lleva.